Añame, muy de cosa fea, zapateale al milico, y más si es de otra color. Ya se me armó el chaquecha que retosaron los colis y abrió cancha en el galpón. Lo demás es como siempre, dianterillo de las mujeres, gringo a la disparada, mancarrones que se espantan y aullido de la perrada. Música Feteja del malezar a la Santa Catalina y a un costado del altar estaba el acordeonito tocándolo chamame al compás y coreado de alegría no aguanté, le quite la dama al comisario y ponchillo colorado de rechazo de la janta y alrededor después del altar de zapatea la milicada entre reventar de winche y el aullar de la perrada. Y anterior de las mujeres que caían desmayadas, con chazos a los candiles y gringos que disparaban voletearon el alambrado, los montados asustados. ¡Ja, ja! ¿Qué le parece? Bueno, don Río, aproveche y saque la pachona y pegué nenas a patear. Música Algunos que en el boliche robaron cachas ajenas, el capata de la estancia le robó a la Bernabella, pero había 18 amigos a patearle a la autoridad y más hacerle flamear una manta de otra color. Mi ponchillo colorado me lo eché sobre la janta y alrededor fue de la janta de zapatea la milicada. Entre reventar de winche y el aullar de la perrada. Y anterior de las mujeres que caían desmayadas, con chazos a los candiles y gringos que disparaban voletearon el alambrado, los montados asustados. ¡Ay, que seamos lindos que hay en el frío! ¡Gracias!